Y tenemos que referirnos concretamente a lo ocurrido el pasado fin de semana aquí en la ciudad de Mar del Plata porque finalmente y con todo éxito finalizó la edición número 37 del Congreso Nacional de Psiquiatría que se llevó a cabo también en este año en el NH Gran Hotel Provincial con la asistencia de aproximadamente 7.000 personas. Fueron concretamente los distintos profesionales que se dieron cita en este lugar. A todo esto hay un balance muy muy positivo por la realización de este evento de facultativos que se va a realizar próximamente en el año que viene, en 2025 con la edición 38 también en el mismo lugar en el NH Gran Hotel Provincial de nuestra ciudad. La presidenta de APSA, la Asociación de Psiquiatras de la República Argentina dialogó con un equipo de Canal 2 Noticias. Vamos a escuchar a la doctora Coral Huarcho. Esto nos decía. Es extremadamente positivo el balance que hacemos. Hemos superado las expectativas. Cerramos con un total de 5.840 personas inscriptas participando en nuestro Congreso y a pesar de que había muy buen clima afuera en Mar del Plata, estaban todos acá adentro. Todas las personas que concurrieron podemos dar cuenta de salas llenas, distintas salas. Hubo momentos que teníamos 20 salas en forma consecutiva y puedo decir que en todas había espacios de debate, de discusión. En los pasillos pudimos percibir clima de camaradería, de amistad. Habían distintos subcongresos dentro del Congreso que nos han realmente hecho muy felices estos días. Se trabajó un tema importante como el suicidio. ¿Cómo se trabajó ese tema y qué conclusiones se sacaron? Si es que se puede sacar. Sí, lo que nosotros decidimos y por eso tomamos esta temática tan importante de salud pública es poner en palabras la cantidad de mesas y de trabajos de todo lo que tenían para decir los colegas, no solamente del país, sino tuvimos este año una gran presencia de colegas de Latinoamérica y nuestro programa fue realmente muy rico en relación a estos dos temas. Sin dudas, creo que una de las conclusiones que sacamos es que la salud mental debe ser incluida en las políticas públicas como una prioridad y darle, digamos, más importancia quizás, quizás después de la pandemia se empezó a hablar más de salud mental, pero es necesario tenerlo como una prioridad las políticas públicas en relación a salud mental. Recién en el acto de cierre vimos importantes anuncios. ¿Qué podés contar al respecto? Sí, decía que este año Argentina va a ser la sede en la Ciudad de Buenos Aires del Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, donde el lema va a ser equidad social y salud mental y por supuesto, como siempre, en Mar del Plata el año que viene nos volveremos a encontrar para el 38º Congreso de Psiquiatría, que también tomamos una temática muy importante en relación a salud pública, que es psicosis, y creo que es necesario también abordarla. Ya es un clásico Mar del Plata. ¿Por qué Mar del Plata? ¿Qué facilidad les brinda? ¿Para qué se hace estos congresos? Bueno, Mar del Plata es la feliz y creo que tiene que ver con eso, pero la enorme concurrencia que tiene nuestro Congreso, es posible realizarlo dentro de este hotel que nos da, aparte, posibilidades infinitas. Hay ya también una costumbre en venir, es un clásico, realmente debemos decir que nuestro Congreso es un clásico y no hay manera de que no lo pensemos acá. ¿Hace actualidad informativa que tiene que ver concretamente con otra de las informaciones que también se están conociendo desde las primeras horas de la jornada del día de hoy? Tiene que ver con un incremento de aproximadamente un mil por ciento. En este caso, va a ser el costo, sí, el aumento del boleto de tren para viajar desde Plaza Constitución a la ciudad de Mar del Plata. Y hay también, paralelamente, otros importes y otros valores. Esto lo dispuso la Secretaría de Transporte de la Nación, que estableció nuevos esquemas tarifarios para los servicios de tren que van a regir a partir del próximo mes de mayo. Y sugirió, en este caso, que el precio del pasaje para Constitución Mar del Plata sea de 30.112 pesos, lo que representa, en este caso, un incremento muy, muy importante con el objetivo de mejorar los coeficientes de explotación. La Secretaría de Transporte fijó nuevos valores de referencia para los servicios de larga distancia, sí, con un margen mínimo y máximo de variación tarifaria posible al momento de que salgan a la venta y que son tenidos en cuenta por parte de trenes argentinos, dice por aquí, entonces, la información. ¿Cuáles son los valores, entonces, que van a tenerse en cuenta? Como te decía, entonces, más de 30.000 pesos para unir el trayecto de Mar del Plata a Plaza Constitución, lo que significaría un aumento acumulado cercano al 1.000% respecto del precio de agosto, que en el gobierno toman como referencia, porque fue el momento en el que Maza dispuso, precisamente, el congelamiento de estas tarifas, así se aproximaría, entonces, al valor de un boleto de colectivo que ronda actualmente de 37.000 a 52.000 pesos para viajar de Mar del Plata a Buenos Aires o de Buenos Aires Retiro a Mar del Plata. Son los precios, también, que se dan a conocer paralelamente a otros destinos que evolucionarían de la siguiente manera. Entre el precio de agosto, tomado como referencia, y el que se implementaría de aprobarse, entonces, en el mes de mayo. A Pinamar, desde Buenos Aires, de 2.333, pasa a 25.500, con un incremento en el periodo, ya informado, del 980%. A Junín, de 1.690, a 11.600, una suba del 580%. A Palmira, Mendoza, de 6.995, a 20.200, con un incremento del 190%. Mucha diferencia hay aquí, concretamente, entre la relación Mar del Plata-Plaza-Constitución y Plaza Constitución-Palmira-Mendoza, ¿sí? A Tucumán también se da un caso de una diferencia muy, muy grande, en este caso, en favor de Tucumán, porque el aumento es del 305%, de 5.199, pasa a 21.000, teniendo en cuenta que el costo para venir a Mar del Plata está por encima de los 30.000 pesos. A Rosario, por ejemplo, desde Plaza Constitución, de 2.137, a 11.500, con una suba del 435%, y a Pehuajó, de 2.450, a 18.500, con una suba de 650. Consideran que otra de las causas del servicio malo es el peso del presupuesto en personal, además de cargos gerenciales duplicados, con salarios que llegan a los 6 millones de pesos. Fuentes oficiales destacaron, en este caso, que consideran que hay una superpoblación de empleados en las empresas del rubro ferroviario del Estado. El mundo de ferrocarriles argentinos contiene a 30.092 trabajadores y la firma más grande a operadora Ofseo, a 23.800, convirtiéndose en la empresa pública y privada, con mayor cantidad de empleados en el país. El gobierno busca reducirla en un 30% para lo que inició retiros voluntarios, dice parte del informe, que se detalla en el día de hoy. Hay precios que pueden variar según la demanda, pero lo concreto es que viajar, concretamente en tren, desde Buenos Aires a Mar del Plata, tendrá un costo superior a partir de mayo de los 30.000 pesos. Toda la actualidad informativa también del ámbito judicial en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, con el siguiente título, que habla concretamente del inicio, en el día de hoy, de este juicio por jurados, contra el acusado de matar a un empresario. Se trata de Ricardo Riquiaguerrido, que está imputado por el crimen de Ezequiel Guasone, ocurrido en julio del año 2021, en el interior de un local ubicado en San Luis y San Lorenzo. Las jornadas son presididas por el juez Federico Wacker Schroeder. Dice por aquí la información, se trata del único acusado, entonces, por este hecho, ocurrido en julio del año 2021, dentro de un local de San Luis y San Lorenzo. Este juicio, entonces, por un jurado popular, se está dando en la sala del Tribunal Oral Número 3 de la ciudad. Aguerrido, quien se encuentra detenido bajo arresto domiciliario desde mayo del año 2022, es el único imputado en la causa, tal como lo adelantó oportunamente la capital, en septiembre del año pasado. El debate se lleva a cabo por elección del propio sospechoso bajo el formato de jurado. Vamos a decir que, para la fiscal Romina Díaz, existen suficientes pruebas para determinar que Aguerrido mató a Guasone, en el marco de una disputa que ambos mantenían por deudas y cuestiones vinculadas a la venta y el consumo de drogas. Allí está otro de los títulos destacados, en el día de hoy, que tiene que ver concretamente con el comienzo del juicio por jurados contra el acusado de haber dado muerte a un empresario, dice por aquí la información. Vamos a una disertación muy importante que tuvo lugar este pasado fin de semana en Villa Victoria, de nuestra ciudad. Se trata del cineasta Héctor Olivera, que disertó en este sentido sobre la conquista de la Carmen y de las 15.000 leguas. De eso se trata precisamente lo que Olivera decía de la siguiente forma. Bueno. Yo tenía un trajecito que ya me quedaban cortos los pantalones porque eran de dos años atrás y en una época en que crecía mucho. Dije que sí, fuimos hasta San Fernando, tomamos un colectivo ahí, bajamos en las puertas de lo que siguen siendo los estudios bailes, fíjense en Doctor Cuatro. Bueno. Llegábamos, había una pizarra, estaban los datos de la película, revisamos. Y llegamos a lo que sería el estudio B, en la jerga era la galería B. Se abrió un gran portón y me encontré con Viena de 1800, grandes decorados, extras y lectores que usaban con sus pelucas, sus trajes, sus vestuarios ilegales. Caramba, caramba, y cuando dejó silencio el asistente a sus puestos, todo se transformó, todo ese mundo bullicioso se transformó en una cámara de espagia. ¿Y ahí empezó tu gran pasión? Ahí empezó. Con las palabras cámara, acción, que yo repetía después muchas veces. A los 17 años ya empezaste a ser segundo ayudante de dirección. Muy joven. Dos años después, pierdo, yo, en cuarto año, pierdo la beta que me había asegurado los años anteriores en el instituto y mamá me dice, bueno, a trabajar y estudiar. Yo le dije, mamá, vos sabés como experta, trabajadora del cine, que no podés estudiar si estás trabajando en cine. Hoy te citan a las ocho de la mañana, mañana a las ocho de la noche, totalmente, y mucho más a un aprendiz, que lo hacen trabajar no diez horas, sino doce. Y así es como nunca, nunca me recibí de bachiller. Pero, en cambio, hice mi primer año como pizarrero que hace el clac, que pone en marcha la escena, y de ahí no salí, de esa magia, de esa actividad tan creativa. Y diriqué mi vida a eso ocho años más tarde, veinticinco tenía yo, con Fernando Ayala, con quien habíamos trabajado, yo de pizarrero y él de asistente, y después yo de primer de asistente de dirección y él de director, etcétera. Miramos, mis amigos, creamos una sociedad en tiempos de la Revolución Libertadora y tardamos dos años en poner en marcha porque era un decreto ley 62 barra 57 que tardó un año más en ser reglamentado porque los exhibidores se oponían duramente a una ley que los obligaba a pasar todas las películas nacionales y a cumplir con porcentajes de semanas y de dinero de morir. Bien, ahí estaba la presentación entonces de su novela aquí en la ciudad por parte del cineasta Héctor Olivera esto que ocurría concretamente el pasado fin de semana en Villa Victoria de nuestra ciudad. También el pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas del INIDEP para que la gente la población los marplatenses puedan conocer precisamente la ciencia allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias. Bueno, gracias, bienvenido por participar y por difundir lo que nosotros estamos haciendo hoy bajo el lema Somos INIDEP que es lo que nos une como organización lo que estamos haciendo es una feria abierta a la comunidad para contar un poco cómo trabajamos cómo investigamos los recursos marinos cuál es el rol que ocupa este organismo y también es un lugar para que la gente pueda venir a interactuar con la ciencia hacer experimentos armar rompecabezas conocer sobre todo los recursos que vienen en el mar argentino y también cómo nosotros estudiamos con qué herramientas quiénes cumplen las tareas acá qué tipo de profesiones bueno, esa es un poco la propuesta que tenemos hoy y que es abierta a la comunidad y que por suerte hemos tenido una buena recepción Muchas partes de la ciencia que los chicos principalmente no conocen Claro, nosotros tenemos habitualmente jornadas de puertas abiertas para escuelas que todos los años se hacen que este año la idea es volver a repetirla y habitualmente pasan entre 3.000 y 3.500 chicos pero bueno hoy también es una jornada para mostrar abierta a la comunidad lo hemos hecho en otro momento también con los barcos en este momento no se podía vamos a tratar de repetirlo pero lo importante es que puedan venir y conocer interactuar y entender que en Mar del Plata se hace ciencia y que no somos el único organismo pero hoy particularmente estamos mostrando lo que hacemos nosotros ¿Y civilizar el trabajo que desarrollan en una circunstancia y en un contexto muy especial? Sí, bueno es un organismo de ciencia que está como en todos en la misma situación y en particular en Mar del Plata hay mucha gente dedicada a la ciencia tanto los que están en lo que es investigación plena también como las áreas de apoyo acá en el instituto no solo trabajan investigadores o científicos y técnicos sino también hay un montón de profesiones y de herramientas que se brindan para que todo el funcionamiento tengan no se olviden nosotros tenemos barcos de investigación que eso requiere también una preparación y toda una infraestructura que no es habitual tampoco Alexis ¿Han recibido en esta ocasión también donaciones? Claro en este caso como nosotros tenemos un vínculo con el hogar de la hermana Marta nos propusimos también como en esta jornada ayudar o colaborar con él y entonces invitamos a la gente a que trajera colaboraciones y por suerte bueno eso también estuvo muy bien y va a servir para colaborar con el hogar y con los chicos que vienen ahí también Un título más de importancia que queremos compartir con ustedes antes de la primera pausa tiene que ver concretamente con que a partir del próximo día primero de julio va a regir la obligatoriedad de la receta electrónica en todo el país el gobierno estableció requisitos y plazos para la implementación con el objetivo de facilitar el acceso a los medicamentos y tratamientos de manera más eficiente y segura desde julio reitero la receta electrónica será obligatoria en toda la nación En horas de esta mañana en el rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata hubo una conferencia de prensa en el marco concretamente de la lucha que vienen realizando representantes de la Casa de Altos Estudios de la Ciudad de Mar del Plata como así también gremios del sector para pedir por mayor presupuesto para las universidades públicas en la República Argentina en la jornada del día de mañana va a haber paro y una movilización se prevé una marcha en este sentido Alfredo Laceretti el rector se refirió entre otras cuestiones a esta movilización que será en la jornada de mañana y habló también de desfinanciación el cuento de que no hay plata no hay plata para la educación pública y hay plata para voucher no hay plata para la educación pública y se compran 24 aviones caza que son máquinas de matar eso estamos comprando máquinas de matar 24 máquinas de matar entonces digo ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? esto es lo que nosotros nos planteamos y por eso me parece que convocamos a toda la ciudadanía a participar de la marcha de mañana lo que está en juego no es solamente una cuestión salarial que es muy importante no es solamente una coyuntura del presupuesto universitario que genera que las universidades nacionales estén enfrentando una situación grave grave algunas más graves que otras fruto de su estructura de costos su dispersión regional si tienen o no tienen hospitales pero es una situación grave entonces no es solo lo salarial no es solo lo presupuestario sino lo que estamos viendo y van queridos sobre todo para los estudiantes que está en juego derecho a la educación superior nosotros tenemos un sistema muy positivo que hemos construido a lo largo de estas últimas décadas de estos últimos siglos y que es un sistema que garantiza el libre acceso habiendo cumplido el ciclo inmediato anterior en el cual los estudiantes pueden elegir que estudian acorde a su vocación y me parece que tenemos que garantizar el funcionamiento de ese sistema y me parece que eso es lo que está en discusión mañana por eso mañana convocamos a toda la ciudadanía a apoyar esta marcha en defensa de la educación pública que va más allá de los gobiernos que va más allá de a quien voté o no voté en la última elección mañana cualquiera haya sido lo que haya decidido cualquier persona a su real saber y entender el año pasado mañana todos los que creen en la educación pública tienen que estar en la calle acompañándonos porque me parece que tenemos que mandar un mensaje muy claro de que la educación pública tiene que ser una prioridad en la Argentina así que convocamos a todos los ciudadanos de la ciudad de Madre Plata ya han escuchado el cronograma que vamos a hacer convocamos por supuesto a la comunidad de la Universidad Nacional de Madre Plata a sus miles de graduados a sus miles de estudiantes docentes no docentes acompañarnos en esta marcha porque me parece que hay que dar un claro mensaje de que estamos aquí porque estamos convencidos de que tenemos que defender la educación pública en todos sus niveles desde los jardines de infantes hasta la universidad porque la educación es un derecho no es una mercancía que se vende y se compra sino que es algo que tenemos que garantizarle a cada uno de los ciudadanos de nuestro país vamos a otro de los temas porque el hogar Maatma es un espacio que está conteniendo hoy por hoy a 15 bebés y niños que están en condiciones de ser adoptados dice por aquí parte de esta información mensualmente se están necesitando mucha cantidad de leche como así también de pañales con respecto a esta cuestión tan sensible hablamos con Giselle de este hogar esto nos decía bueno Maatma es una casa donde albergamos a bebés con medidas de protección nosotros hacemos todo lo que es restitución de derechos generándoles y la identidad que es el DNI y bueno atendiéndolos en todo lo que es salud porque son bebés muy chiquititos ¿cuántos niños hay? actualmente tenemos 15 niños ¿cómo es el trabajo diario que realizan? bueno el trabajo diario consiste en nada en asistirlos con un equipo interdisciplinario hacemos todas las evaluaciones con los pediatras y trabajamos cada historia de manera única singular porque bueno cada uno tiene diferentes afecciones o necesidades que tenemos que empezar a cubrir teniendo en cuenta que son bebés vulnerados bebés que tienen mamás en situación de consumo problemático que no han conectado desde la panza con la mamá y bueno hay que hacer todo un trabajo para que ellos puedan estar óptimos en la edad que atraviesan que transitan ¿a la espera de una familia? a la espera de lo que se pueda hacer por ellos o sea en principio se busca suplir esta necesidad con la familia biológica y si no existiera posibilidad ahí sí tienen una medida de adaptabilidad ¿hace cuánto que están? nosotros hace cuatro años que estamos ¿y cómo se sostiene el hogar? bueno el hogar se sostiene actualmente de fondos propios tuvimos recientemente una donación de un grupo de empresarios que nos asistieron con leche y pañales porque de verdad que cada día que pasa es más difícil acompañar cada historia ¿no? porque está complejo todo la leche maternizada que es la que ellos toman está carísima los pañales lo mismo nosotros utilizamos entre 60 y 65 latas de leche mensualmente y alrededor de 3.600 pañales eso es lo que necesitan a diario ¿no? sí eso es mensualmente después teniendo en cuenta que la casa es una casa alquilada que bueno todos los servicios los pagamos nosotros de manera personal la alimentación de los bebés este nada la ropa que necesitan todo lo que ellos necesitan que hay cosas que van usando y hay que irlas renovando el digamos el cuidado de la casa para que esté óptima para ellos este a veces nos pasa que la gente ve Mahatma y dice bueno vamos a ayudar en otro lado porque Mahatma brinda todo no Mahatma brinda todo con un gran esfuerzo y necesitamos para que Mahatma siga la ayuda de todos ¿de qué manera se puede colaborar? bueno se puede colaborar este siguiéndonos en las redes para que las empresas de pañales y leche de capital nos puedan acompañar este necesitamos tener muchos más seguidores de los que tenemos y si no a través de nuestra página pueden ingresar y hacer una donación de dinero solamente el dinero lo recibimos a través de las cuentas que tenemos propias del hogar no recibimos tratamos en lo posible de no recibir dinero en mano y si no haciendo donación de leche pañales insumos de limpieza no sé la gente cuando va al supermercado compra un litro de alcohol y nos trae alcohol líquido para que usamos todo el tiempo este pos pandemia quedó la esa esa costumbre así que estamos usando eso Giselle ¿es difícil hoy inscribirse en un juzgado para formar parte para formar una familia? no, no es difícil nosotros acá acompañamos algunas familias tienen que o sea los pasos son muy simples o entras en la página que te la dan ahí en el juzgado yo no la recuerdo en este momento y te inscribís y después avisas en el juzgado que esté de turno nosotros acá tenemos 7 juzgados de familia a disposición de cualquier consulta y bueno se acercan ahí reciben la información necesaria que es muy muy básica y bueno ya pueden integrar el listado único de adoptabilidad porque todos los niños que están en adoptabilidad o que tienen estado de adoptabilidad necesitan de familias que estén en ese listado no van por nada bien ahí estaba el testimonio de Giselle entonces del hogar Mahatma de la ciudad de Mar del Plata que bueno pueden buscarlas en redes como Hogar Mahatma en este sentido y contribuir con pañales y con leche maternizada en este caso es una leche que necesitan los bebés en este caso hay 15 en total entre niños y bebés que bueno están lógicamente dispuestos al amor de una familia allí había bebitos realmente muy muy tiernos es muy sensible lo que ocurre precisamente en este caso allí en este hogar y son nenes que necesitan precisamente del amor del cariño de una familia vamos a cambiar de tema nos vamos al centro mismo de la ciudad de Mar del Plata allí está como siempre el móvil de Canal 2 Noticias con nuestra compañera de tareas Angela Damboreana como estás Angie bienvenida buen comienzo de semana muchas gracias Rubén muy buen mediodía para vos y para todos y buen comienzo de semana a día lunes con este sol increíble que más podemos pedir para arrancar la semana de esta manera y nos encontramos en la peatonal San Martín aquí frente a la catedral porque si observamos hay un gazebo de la Secretaría de Salud del municipio de General Porredón realizando una campaña de vacunación y esto tiene un sentido porque el municipio se adhiere a la semana de vacunación de las Américas donde más de 40 países de toda América están realizando una campaña de vacunación al mismo tiempo aquí en la ciudad de Mar del Plata comienza hoy y finaliza el día viernes a partir de las 9 y hasta las 14 horas todas las personas que les quede alguna vacuna por recibir dentro de lo que es el calendario oficial puede venir a acercarse aquí con algún tipo de documentación para que quede asentado en el registro aquí de las enfermeras que están colocando cuando están aplicando las vacunas y bueno no es solo la vacunación antigripal esto es lo que queremos destacar porque muchos se han acercado aquí pensando que es solo la vacunación antigripal es la vacunación contra el COVID es la vacunación antigripal aquellos que menores de 5 años que deben recibir una serie de vacunas de vacunas principalmente para lo que es el ingreso escolar pero muchas familias se atrasan y dejan para último momento esto bueno pueden acercarse acá vacuna contra la hepatitis B la meningitis entre otras sabemos que Argentina tiene uno de los calendarios más completos en cuanto a lo que es vacunación y vacunación gratuita esto es un importante dato a destacar y aquí se han acercado muchas personas que teniendo en cuenta que está el gazebo de la municipalidad se están enterando de que pueden recibir su vacuna a ver vamos a saludar qué tal buen día cómo le va hola qué tal cómo estás a la espera de la vacunación a la espera de darme la vacuna para la gripe para la gripe sabía que iba a estar este puesto no 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 la verdad que no me informé pero bueno salí a caminar y lo vimos y bueno mi hermana se quería vacunar y yo también a la vez así que vamos haciendo la cola pero todo bien una buena oportunidad para no tener que ir a ningún centro de salud sino porque para mí no están entregando ahora que soy de PAMI así que bueno bien que vinimos acá a esperar todos los años se aplican la vacuna antigripe todos los años sí 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 es muy necesario lo antes posible aplicar por supuesto antes que venga el invierno viste cuando uno llega a cierta edad siempre está con enfermedades viste sí así que bueno sabe que reciben todas están todas las vacunas del calendario si falta alguna también puede pedir ah perfecto muy amable muy amable gracias muy amable por tu atención por favor qué tal buen día cómo le va recibir la vacuna sí por recibir la vacuna la antigripal la están buscando la antigripal porque no dan otra creo están todas las vacunas del calendario si falta alguna la deben pedir qué tal buen día cómo le va la vacuna del COVID también la pueden solicitar ah perfecto estamos en lo que es la semana de las Américas sí de la vacunación pueden recibir todas las vacunas que estén dentro del calendario qué tal buen día buenos días muchas gracias yo venía caminando viste que estoy haciendo compras y cosas y justo vi la cola y digo para qué es y me dijeron que era para la vacuna y bueno y digo como no la tengo estoy muy contenta si me la puedo dar una buena oportunidad una muy buena oportunidad hace un alto en lo que son los trámites a recibir la vacuna por supuesto primero la salud después todo exactamente sí la verdad que estoy muy agradecida hay que cuidarse mucho ahora lamentablemente es así no hay otra bueno Rubén de esta manera observamos como cada vez se va haciendo más larga esta fila muchos adultos mayores que están por la vacuna antigripal pero bueno como decimos es una semana de vacunación del calendario escolar del calendario de vacunación argentino o sea no es solo la vacunación antigripal sino que aquellos menores también aquellos adolescentes de 11 años que deben recibir también lo que es la vacuna del HPV también se pueden acercar aquí porque están todas las vacunas de lo que es el calendario oficial bueno bien Angie gracias por toda la información muy importante por cierto para completar este calendario de vacunación muy muy variado nuevamente gracias en una jornada muy linda me decías respecto de lo meteorológico hermosa jornada de sol en la ciudad de Mar del Plata vamos a ver según el pronóstico extendido hasta cuando tendremos sol y hasta cuando vendrá la lluvia pero lo que podemos decir es que hay que disfrutar sale el sol y hay que hacer todos esos trámites que hay que hacer al aire libre bueno aprovechen este momento para poder realizar esos trámites no hace frío si aquellos que salieron muy temprano como yo salimos bastante abrigados pero bueno el sol ya está calentando bastante este solcito aquí a todos los que están disfrutando de lo que es la peatonal de San Martín continúa cortada si 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 gracias Rubén no que continúa continúa cortada la intersección de la calle San Martín entre Inigoyen y Mitre si cambia el sentido de dirección de transitabilidad de vehículos si uno se dirige por Rivadavia puede doblar a su derecha en la calle Mitre para salir hacia lo que es la avenida Luro esto es momentáneo teniendo en cuenta los trabajos que se están realizando durante tres meses en este primer tramo de obras en primer lugar se va a hacer en esa calle mencionada y luego va a continuar la obra en lo que es principalmente la calle San Martín entre lo que es Mitre y San Luis bien gracias Angie muy amable por tu informe desde allí hasta luego y como no podía ser de otra forma nos vamos a la zona con la información iniciando esta breve recorrida por la ciudad de Tandil donde llegamos como siempre con las distintas ediciones de Canal 2 Noticias hubo una recorrida muy importante por parte del jefe comunal de aquella ciudad el doctor Miguel Lunghi que supervisó el desarrollo de las obras de construcción de los nuevos edificios para el conservatorio y el IPAT que se encuentran en la etapa final como podemos ver actualmente la cooperativa Falucho que es la empresa adjudicataria avanza con los trabajos finales de este proyecto que lleva adelante de manera conjunta el municipio y que facilitó el predio ubicado en la esquina de Ezeiza y Suipacha y el 30% de la inversión y la provincia que se encarga del 70% restante cuando se finalice el conservatorio y el IPAT contarán con la sede propia que es un edificio pensado como podemos ver en imágenes y construido de acuerdo con la necesidad del funcionamiento de estas dos importantes instituciones que tiene la provincia en Tandil la construcción planteó un complejo con dos edificios independientes de dos plantas con los dos respectivos servicios y con aulas y dependencias administrativas para cada institución además van a contar con una biblioteca compartida y también con un Zoom el complejo se edifica en un predio que aportó la municipalidad en Ezeiza y Suipacha y se planificó de acuerdo con las necesidades del funcionamiento de ambas instituciones todo esto se lleva a cabo entonces de manera conjunta con una acción por parte del municipio del 30% y el resto aportado por la provincia de Buenos Aires y es de un 70% ¿Qué va a pasar con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata para la zona? Bueno, tenemos ya toda la información en detalles de acuerdo a lo que dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy se prevé cielo mayormente nublado con algunos claros como los que están ocurriendo en estos momentos luego tormentas hacia la tarde y vientos regulares del sector este rotando a noroeste con ráfagas máxima prevista 16 grados algún que otro chaparrón por la tarde y también por la noche cuando tendremos una temperatura de 14 grados centígrados que va a ocurrir con el pronóstico extendido para la jornada del día de mañana se prevé una mínima para este martes de 13 grados una máxima de 17 cielo parcialmente nublado miércoles algunas lluvias por la mañana 9 de mínima 18 de máxima jueves sin lluvias algo de sol algo de nubes 11 la mínima 18 la máxima viernes 11 de mínima 22 de máxima la recorrida como siempre por la zona de influencia de canal 2 comenzando por Tandil se prevé para el día de hoy alguna que otra precipitación 14 de mínima de máxima en Miramar Nicochea y Pinamar tendrán algo de sol lluvias también pero con temperaturas máximas de 16 grados centígrados dice por aquí la información nosotros nos vamos para reencontrarnos como siempre en los distintos momentos informativos del día si Dios así lo permite y en www.canal2mdp.com.ar gracias nuevamente en nombre de todos será hasta entonces gracias 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 Gracias.